Creo que hemos tenido una serie muy interesante de presentaciones, algunas de más fácil análisis o interpretación o seguimiento por parte del público que está más acostumbrado, por supuesto, a ver temas más agronómicos en general. Dos aportes realizados por Lato y Latitud, sin duda que llevan un ratito más y esto lo estoy diciendo porque es marcando el contexto de preguntas, el tipo de preguntas que hemos estado recibiendo, que son más agronómicas y no han abundado tanto, en realidad no tenemos, por ejemplo, para la presentación que hiciera Juan, que es tremendamente valiosa para nosotros a la interna, en realidad es un trabajo que Juan ha venido en los últimos meses desarrollando con un importante énfasis con la participación de estudiantes a nivel de maestría, que, bueno, en realidad nos hace una radiografía muy interesante. Es como cuando nos sentimos bárbaros de salud y resulta que vas al médico y estás haciendo los exámenes y dices, pa, miré que acá tiene un detallecito, acá tiene otro. Esa presentación de Juan creo que muestra algunas cosas importantes y me gustaría hacer algún comentario, capaz que luego Juan puede hacer algunos comentarios posteriores. Una de las cuestiones, arranco por el principio, la presentación de Ana Laura creo que fue muy interesante, hay allí un importante volumen de trabajo que también tiene un aspecto muy bueno, que es el hecho de la integración, otro paso más de muchos otros que tenemos en contacto con los productores, la industria que también colabora mucho, para llevar adelante esa instancia que siempre es muy útil, de poner los cultivares previamente a su lanzamiento a condiciones comerciales reales. Algo que también venimos haciendo y que pude presentarlo yo en este caso, que todavía fue parcial, porque hay una serie de otros experimentos realizados por Federico a nivel regional, pero me quería referir a eso, es decir, a poder hacer ensayos regionales de fajas en varios sitios, ocho presenté yo, que también le dan ese carácter de mayor realidad productiva, la realidad que a los cultivares les toca, que puede implicar una aplicación, tal vez puede ser algo fuera de tiempo, puede ser con una dosis más alta de la que miramos imaginada, pero es el mundo de la verdad, el mundo real. Eso es un aporte muy interesante que recibimos a quienes manejamos luego la información del programa de mejoramiento y valoramos muchísimo y queremos seguir en ese camino haciéndolo. Luego, claro, tenemos la información que también parcialmente fue presentada de lo que fue un año a nivel de los experimentos muy bueno, particularmente este año creo que, bueno, es como decimos al interno, quien no mostró sus cartas en cuanto a productividad y cosas por el estilo, quien no lo hizo este año, hablando de los cultivares que manejamos, bueno, es un año revelador en ese aspecto. Yo diría entonces que la información luego que nos aporta lato y latitud es sumamente relevante también porque, y es una incorporación, es una ganancia que toda la cadena, el programa de mejoramiento, la industria, los productores también, estamos, digamos que obteniendo información nueva con un formato y un enfoque nuevo que, bueno, agrega elementos fundamentales para la toma de decisiones acerca del avance y la liberación de cultivares. Yo creo que para todo el esquema productivo industrial, el conocimiento en avance de las posibilidades de mejorar la logística en el recibo de la industria, por ejemplo, creo que todas esas cuestiones como nos estuvieron presentando María Alejandra y Martín, hacen un aporte muy interesante en esas decisiones que hay que estar tomando con cierta brevedad. Por último, hago un comentario sobre la presentación de Juan, que creo que también es tremendamente innovadora, que es información valiosa para la interna, valiosa para también otros programas de mejoramiento, en la formación general del concepto de qué cosas estamos haciendo en mejoramiento. Creo que ha habido un avance muy interesante, el programa de mejoramiento se ha ido adaptando a lo que son los cambios que a nivel de la producción están dándose, y en eso prácticamente hemos sido nosotros. El programa de arroz, en su generalidad, impulsores de la importancia, la necesidad de a poco y a lo largo del tiempo, se ha venido quedando muy demostrado y clara la importancia de la siembra temprana. El programa de mejoramiento en concreto ha ido moviéndose en esa dirección, y eso es un poco lo que también queda numéricamente claro con el análisis que Juan nos presentara. El avance en el programa en cuanto a lo que es la ganancia genética es importante, es importante. Juan nos presenta ahora al final allí una luz amarilla prendida en el sentido, ojo con los padres que hemos estado utilizando en los últimos años en el programa de mejoramiento porque no son padres superiores, y eso es porque ha tenido un peso importante la incorporación del uso de los back crosses, las retrocruzas, en aquellos momentos en los que procuramos incorporar resistencia genética al paso 144 y ahí ni a Olimar. Allí ese es un elemento creo que valioso. Lo que no está siendo tal vez considerado en el análisis que hace Juan en el número de cruzamientos y los padres utilizados, es el aporte que tenemos a través del programa FLAR. En el programa FLAR todos los años nosotros tenemos un aporte de genética nueva, muy importante, que también en los últimos años ha tenido una revisión en la orientación y que creo que ha sido muy acertada llevada adelante por Yamit Zanabria, el mejorador FLAR, que en buen romance es, utilicemos para generar las nuevas poblaciones, que es el futuro, ¿verdad? del programa de mejoramiento, el material más adaptado, de mejores rendimientos, que tiene tanto el programa local nuestro como los programas vecinos. En definitiva, allí hay un aporte de nueva genética muy interesante. Yo quisiera ir pasando entonces a repasar algunas de las preguntas que, como les decía, en su gran mayoría son de corte agronómico o más hacia lo que es la posibilidad de uso de estos nuevos materiales que hemos estado expresando y mostrando. Una primera pregunta, por ejemplo, de parte de Alfredo Silveira, me preguntaría a mí, dice, ¿cómo se comporta en el nacimiento, 91-93, en siepras tempranas, de septiembre, 20 de septiembre pone él, en el norte, en Chacrascón, laboreo convencional, es decir, sobre un buen ambiente, como de acuerdo a lo que lo describe, laboreo convencional y retorno largo, ante la eventualidad de fenómenos climáticos adversos en esa etapa de implantación? Y nos ubica en la comparación con Merín. No tenemos todas las respuestas todavía, como para ser categóricos en esta pregunta, no tenemos demasiada información en una siembra tan temprana. Lo que yo mejor pude, digamos, aportar en el análisis de la información disponible es que acá, en el este, lo cual es bastante distinto, en general parecería ser que 91-93 no se adaptaría tanto, y vuelvo a repetir que son datos del paso de la laguna, a siembras tan tempranas como previas a octubre, es decir, fin de septiembre. Sin duda que en el contexto del norte, esa fecha de fines de septiembre son algunos grados más, tanto a nivel de suelo como de aire, digamos, respecto, y en ese caso capaz que 91-93 podría tener una performance mejor. Se está estudiando a nivel de FLAR, como ya nos mostraran, yo hice referencia a los datos de ellos, en cuanto a la respuesta de 91-93 en etapa de germinación y plántula, yo mostré para 91-97, ¿verdad? 91-93 están haciendo esos estudios allí, y bueno, podríamos tener una mejor información. Creemos que, y para ser un poco más concreto sobre esta pregunta, que no será una diferencia sustancial con lo que tenemos con Merín, aunque Merín es un material, digamos, relativamente menos, no tiene su fortaleza en ese aspecto de siembras tempranas como hemos ido aprendiendo en estos años. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la ventaja de 91-97 respecto a Merín? En esta zafra expresó alto rendimiento, rendimientos que estuvieron muy comparables con los de Merín, algunas bolsas más, algunas bolsas menos. No tenemos claramente una respuesta para eso, aunque sí algunas hipótesis de, digamos, elementos para conversar, y creo que tienen mucho que ver con las condiciones particulares que tuvieron este año. En años, o lo voy a expresar de esta manera, 91-97 es un cultivar, que construye su rendimiento en base a una relativa fácil cierre de la chacra, dicho más técnicamente, armada una chacra la canopia muy rápidamente, en base a un macollamiento muy alto, un desarrollo foliar importante, lo cual, sin duda que son elementos que contribuyen a la estabilidad del rendimiento en ese material. Y eso tiene validez comparado con otras arquitecturas como las que tiene Merín. Merín es un cultivar que es muy efectivo, desarrolla un área foliar menor, pero es muy efectiva en concretar el rendimiento, y estas diferencias pueden minimizarse, claramente, en un año de excelente implantación. Como fue la zafra pasada, en la que las chacras de Merín lograron stands muy buenos, tampoco hubieron otros problemas como se han dado en años anteriores, en la etapa de implantación, que afecten más a Merín, en relación a sus capacidades de germinación, en siembras tempranas, como mencionáramos. El otro aspecto, o mejor dicho, está muy asociado a eso, que en años de altos niveles de radiación, como lo que tuvimos el año pasado, en los que para Merín la formación de una buena panícula, de buen desarrollo, con escasas pérdidas de ese potencial, gracias a alta radiación y buenas temperaturas, bueno, le levantan ese potencial, o acercan a la posibilidad de expresar el 100% del potencial en Inia Merín. 91-97 seguramente también expresó todo su potencial, para muchísimas condiciones, porque logró un stand de plantas muy bueno, pero una vez que logra 700 tallos por metro cuadrado, no necesariamente tiene posibilidades de tener una panoja de 150 granos, esa panoja quedará en 100-120 granos, y está alcanzando ahí las 200-220 bolsas, como vimos en algunas charlas. Entonces, esto no es un elemento de comprobación, pero son elementos conceptuales que surgen de entender la estructura, la formación del potencial de rendimiento en estos cultivares. Sin duda que 97, bueno, es un cultivar que presenta elementos de rusticidad diferentes a los de Merín. Hay veces que uno se ve tentado a decir cosas que son, de repente, muy de boliche, pero es como que Merín, encontrando las condiciones excelentes, va a expresar un altísimo potencial. ¿Qué está pasando, a mi entender, en la producción? Los productores están yendo hacia la excelencia en el manejo de sus chacras, y allí, en ese ambiente, es donde se achica la brecha 97 Merín. En otra pregunta que se nos acercó, la línea SLF 16007 parece muy interesante. ¿Qué nicho de producción ocuparía? ¿Por su ciclo sustituiría a cultivares de ciclos más cortos? Bueno, 16007 viene presentándose como una muy linda sorpresa para nosotros, que la venimos siguiendo. Tenemos solo cinco años de datos, que es el mínimo, es el mínimo y a la vez es el objetivo de poder llegar a tomar definiciones en plazos cortos. Les pongo un ejemplo. El cultivar, como también lo dijimos, 91-97 se viene evaluando desde la zafra 2010-11. Es decir, que tenemos un mundo de datos para tomar una decisión. Con 16007 venimos más rápido, y el comportamiento, incluidos los datos de la Red Nacional de Ovaluación de Cultivares, confirman un muy buen potencial, con un ciclo algo menor, intermedio al de Olimar y el de Merín. O 97. Entonces, también una manera de construir el rendimiento en base a un alto macollamiento. En algunos ensayos hemos visto que hemos tenido menores implantaciones, y ella se muestra muy plástica, desarrollando panículas de mayor tamaño. El potencial es muy alto, la resistencia espiricularia muy firme, y con una calidad molinera, bien acuada en términos de yeso. Los datos que tenemos nos dicen que hay un poquito más, con 61% versus un 63% en Olimar. No es una diferencia demasiado importante, me parece. Pero bueno, el tema es cómo la podríamos ubicar. Yo creo que lo que nos está mostrando 16.007 en los datos, por ahora, creo que es un poco temprano, pero es que básicamente su comportamiento es muy bueno en términos de siembras muy tempranas. Allí, con un potencial muy alto, lo volvió a destacar Juan en su análisis, como una de las líneas más destacadas. En definitiva, vamos a ver si su potencial se sigue concretando de esa manera, y bueno, cuando hay buen rendimiento, ellas se ubican solas. Yo creo que en siembras tempranas nos podría dar un manejo de cosecha distinto, más plasticidad para eso, adelantándonos las cosechas cuando va acompañada de cultivar en ciclos más largos. Déjenme seguir recorriendo lo que son las preguntas. Considerando dificultades de riego, en algunas zonas no sería adecuado buscar cultivarles de menor ciclo. El agua no alcanza para los ciclos como los de Merín y 97, se necesitan cultivarles de ciclo menor. Es una preocupación que la compartimos completamente. Finalmente, venimos poniendo mucho énfasis en eso. En el programa, a veces vamos cambiando el énfasis en algunas cosas. Cuando apareció Merín, la columna que nos indicaba que el ciclo era muy largo, la mirábamos poco, es decir, el potencial es muy alto, necesitábamos ese rendimiento. Y es cierto, hay situaciones, y las vimos, incluso lo que nos comentó Ana Laura, de ambientes o chácaras que el agua no alcanzó y el potencial no se aprovechó. En definitiva, estamos buscando ese tipo de material, 16.007 va en esa orientación, 91, 93, todavía más marcadamente, nos presentó un ciclo más breve, pero lo que nos presentó Juan en ese gráfico y en esas correlaciones es tan notable porque tenemos el número, teníamos toda esa percepción de que hay una penalización, al menos en el germoplasma que estábamos manejando, que al acortar el ciclo perdemos rendimiento. Tenemos que balancear esas cosas y ver dónde está el justo balance, porque, bueno, por ejemplo, en el caso de 91, 93, con un ciclo que es casi 10% menos que el de Merín, en términos numéricos y promedios hablamos de una reducción del 5% del rendimiento respecto a Merín. Tenemos ejemplos, porque puntualmente pasa que rinde más, Merín que, perdón, 93 que Merín. Acá en una chaca de Alfonso, en Alfonso Gómez Garzábal en Rocha, se dio ese caso, dos chacras de Merín y 93 lado a lado. Resultó que 93 rindió más que Merín y en realidad todos teníamos los boletos jugados para que Merín ganaba allí, pero, bueno, los resultados fueron diferentes. En definitiva, la preocupación la tenemos, entendemos que necesitamos tener herramientas, no sé cuánto más va a crecer en área y ni a Merín, si se podrá incorporar 91, 97 en algunas salias para siembra particularmente tempranas, pero es claro que para algunas situaciones, y no sé si son estos años en particular que se está dando así, que en algunas zonas de represas de repente el agua no alcanza, no va a ser suficiente para manejar exclusivamente ciclos largos. Pensando en un esquema, otra pregunta, pensando en un esquema de cultivares para complementar a Merín, ¿cómo ubicarían respecto a las fechas de siembra a 91, 97 y 91, 93? Otras preguntas tendría que haberla leído antes de hacer estos comentarios, pero es básicamente lo que estábamos hablando, seguramente 97 puede tener un espacio en la producción para las siembras más tempranas, así por ejemplo la manejó Arrosal 33 el año pasado y creo que Álvaro hizo una buena elección allí porque a la vez tenía una chácara de Merín sembró, específicamente un área menor de Merín, pero para tener esa comparación y la los resultados orientan a una interpretación del tipo, bueno, en una siembra temprana 97 y temprana tan temprana como mitad de septiembre por allí 97 sacó una ventaja importante a un Merín sembrado entonces tan tempranamente. Emiliano Ferreira nos pregunta que presenté la respuesta a bajas temperaturas de 97 de la emergencia y plántula resultado del trabajo de FLAIR en Colombia comparado con Merín y otras me gustaría ver esa misma comparación en reproductivo donde Merín se destacó incluso sobre variedades japónicas saludos gracias Emiliano por la pregunta es tal cual esa información no la presenté de acuerdo a lo que son esos resultados la la respuesta a tolerancia frío de estos dos cultivares como que no sé se puede decir complementaria habiendo un lado optimista de manera que en 97 es tolerante en estadios tempranos más que Merín pero en reproductivo Merín es bastante más tolerante que en 97 y que otros cultivares de tipo indica Merín lo ha mostrado a ese carácter en la cancha mismo en años complicados como lo fuera el febrero del 2018 si no estoy equivocado hoy y en el 2019 creo que también fue así pero agradezco a Emiliano que nos hiciera recordar esto porque es un aspecto importante en la comparación de los dos cultivares y creo que de alguna manera plantea un orden como sería al menos idealmente una secuencia de siembra de 97 en siembra bien temprana Merín algo corrido en octubre y en la necesidad de bueno compaginar la logística de siembra 93 tendría que estar por allí también a ver que otra pregunta hay una pregunta que hay un comentario de Emiliano sobre la presentación de Juan capaz que Juan este quiere podría hacer algunos comentarios adicionales Emiliano dice no es pregunta es comentario pero para resaltar el trabajo de Juan que puso en datos mucho de las máximas entre comillas de las correlaciones que conocemos por experiencia sobre esa información se podrá trabajar para crear alguna correlación negativa que va en contra del avance del mejoramiento saludos dice Emiliano de alguna manera creo que no sé si Juan quiere hacer algún comentario en relación a esto último que nos plantea Emiliano respecto a qué posibilidades habría de que esa correlación no sea tal bueno gracias gracias Emiliano por el comentario creo que sí justamente la digamos la puerta que se nos abre con este manejo de datos y de digamos de ver la figura completa de poder tener todas las variables a la vista a la hora de seleccionar nos permite y con el uso de modelos que justamente buscan romper esa 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 correlación que este seleccionando a la vez digamos la combinación óptima de de líneas que 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 vayan a tener el mejor rendimiento posible dentro de el rango de las otras variables que están asociadas por ejemplo el ciclo o ese tipo de variables que queremos romper el la correlación progresivamente pueden ir llevando a a que digamos la población de mejoramiento deje de tener esa correlación este porque en el en la hipótesis de que no son correlaciones generosas no son los mismos genes que están determinando sino que históricamente las 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 líneas justo las de mayor rendimiento históricamente son las que tienen esas otras características asociadas pero digamos para ser más concretos usar modelos que seleccionan por varios rasgos a la vez nos permitiría ir avanzando y ir rompiendo esas esas este lo perdimos un poquito a a Juan en la conexión pero hay otra pregunta que es muy difícil de responder creo que es importante para eso perdón Juan se nos este se nos cortó brevemente lo que estaba diciendo al final pero hay una pregunta que bueno nos involucramos todos creo pero no sé si podemos hacer algunos comentarios cuánto se puede esperar en ganancia genética de potencial productivo en la próxima década en cultivar largo fino eh índicas en particular cuando nos arrimamos cada vez más a los techos productivos quien responde esto este no eh sin duda que la pendiente digamos o sea esa pendiente de ganancia genética yo creo que hay espacio todavía para para aumentarla este un poco obviamente esa costa de otras o sea la ganancia rápida en rendimiento per se esa costa puede llegar a ser la costa de otras por ejemplo en la calidad entonces si queremos combinar todo bueno eso lleva más tiempo pero digamos tener materiales o mayor rendimiento que Merín digo de hecho creo que se está viendo en los nuevos materiales y eso y eso sigue digamos explorando nuevos nuevos topes superiores viendo solamente la parte de rendimiento y el desafío es la combinación con las otras características y es un poco la parte que se me cortó es eso es tratar de empezar a meter métodos en la selección en el programa que nos permitan combinar características complejas como el rendimiento y la calidad este para poder seleccionar positivamente para ambas cosas ir rompiendo esa esa correlación y claro que cada vez que uno se va acercando al techo este bueno la pendiente de esa ganancia va pasando cada vez menor pero pero creo que hay espacio para arriba todavía bastante bien este hay una pregunta que hay una pregunta que estaría referida o se va referida orientada a Rafael respecto la hace Manuel Montes y nos pregunta si se piensa aparte de acá que los materiales basmati tendrían posibilidades de colocación a nivel comercial bueno no sé si somos los los adecuados para para contestarte la pregunta esa lo que sí contestamos y ya lo hemos intercambiado con Fernando es que nos gustaría tener un material basmati que produzca bien en Uruguay y ahí salir a explorar los mercados hoy con lo con lo que podemos llegar a traer de afuera no tenemos condiciones de producir bien en Uruguay entonces parte de esa de ese porcentaje de los recursos del programa mejoramiento que entendemos deben dedicarse a construir cosas que hoy no tenemos incluye eso ¿no? y específicamente los basmati Freddy varias veces hemos hablado sobre eso y es claro el basmati lo trae para acá y el 3.000 kilos no sé el original entonces precisamos combinarlo con un mejoramiento local para luego ver si logramos tener las características propias para llegar a ser ese mercado si nos interesa tenerlo para salir a explorar sin tenerlo hoy la respuesta es muy no la tengo ¿no? concretamente y así como hablamos del basmati hablamos de granos para risotto propios de granos medios propios granos que compitan con los de California propios que Fernando puede comentar porque ya nos ha adelantado que ha avanzado en esa línea de trabajo pero concreto a tu pregunta hay que destinar recursos para tener eso después vemos si tenemos las condiciones de contestarte afirmativamente y entiendo que el lugar donde hay que gastarlo es en los programas no a nivel de exploración productiva porque termina siendo una apuesta muy muy incierta el programa de mejoramiento de por sí es una apuesta incierta todo el tiempo y está hecho para eso más o menos con eso te contesto lo que estoy en condiciones de contestar bien impecable Rafael gracias yo voy a complementar porque Manuel nos había hecho una pregunta que estaba antes y a mí ponerle y se me había pasado en el mismo sentido en relación a los basmáticos los materiales aromáticos y basmáticos en particular con algunas de las características que le contribuyen al altísimo precio a en los mercados la pregunta la respuesta a lo que podemos decir concretamente nosotros estamos trabajando sostenidamente con una proporción menor por supuesto del programa en materiales aromáticos que está rindiendo ese cultivar que presentamos y ahora estamos avanzando otro que la característica principal que tiene que ser extra largo es un grano muy lindo de ver cocina muy bien también de vuelta muy vitrio muy bajo yeso una planta una planta mucho más productiva que un basmati es una planta de a nivel de los ensayos de 8 o 500 o 9000 kilos este que perfectamente puede se pueden expresar a nivel de la chacra que me refiero no es basmati no tiene se logra una cierta elongación pero no la prácticamente duplicación que tiene la genética de los basmati estamos haciendo cruzamiento con basmati porque el material que nosotros estamos manejando no no tiene la característica que nos pregunta Manuel en relación a la fortaleza de tallos el material original que hemos conseguido para introducir en cruzamientos tiene un montón de ese tipo de problemas tanto vuelco tallos muy débiles muy bajos productivamente muy pobres y el desgrane es muy importante creo que allí hay un campo este fértil para seguir trabajando para trabajar y en particular para aunar todos los esfuerzos todos los recursos que tenemos este y lo hemos conversado a la interna pienso que debería ser un subproyecto dentro del proyecto que este focalizar y unir a todas las herramientas biotecnológicas y las más tradicionales en procurar desarrollar un tipo de calidad de ese tipo de muy alto valor no seguramente tal vez gente vincular a la área comercial nos va a decir va a seguir siendo un nicho muy pequeño en cuanto a la cantidad el número de hectáreas que podríamos afectar con ese tipo de material dentro de estos materiales de calidad especial y retomo un poco el comentario que hiciera Rafael porque hemos hablado al respecto si estamos avanzando bien y tenemos líneas que este año ya van a comenzar en la producción de semillas fueron participaron en la red de evaluación de cultivos de línea y nace en el año pasado lo van a hacer este año de tipo grano carl que son los granos medios livianos que es un es un mercado dentro de los nichos el menos nicho de todos ellos es un mercado importante no es un disparate de acuerdo a lo que la información que tenemos surge del proyecto que estuvo mencionando María Alejandra Aviliris de LATU el sector del comercio de granos medios y cortos en general tipos japónicos ronda el 4% expresado en volumen y casi un 7% expresado en plata lo que dice la tonelada vale más la tonelada de promedio de ese tipo de material ronda 700 y algunos dólares lo cual bueno este año tuvimos una instancia bien interesante que los mismos molinos nos presentaron en el taller de evaluación de zafra en el que algunos de los resultados se presentaron o todos se presentaron en sano seco y limpio para poder comparar y es lo que importa poder comparar el negocio que significa 220 bolsas de repente de un grano largo fino versus en un año muy bueno 180 bolsas físicas por decir un número de un grano especial pero que traducido en plata resulta de vuelta 220 230 el mismo valor monetario para el productor en definitiva estos son materiales y particularmente los carros que creo que tienen las condiciones biológicas y comerciales para hacer un nuevo negocio para el productor y estoy hablando de materiales que a nivel de los ensayos nos están dando una media de 10 toneladas en este año pasado esas 10 toneladas fueron 11 con esos niveles de precios de 700 bolsas en un mercado internacional y hablando genéricamente en definitiva el programa de mejoramiento viene considerando hace un buen tiempo con el input también de la industria por supuesto de que allí hay una oportunidad interesante que tiene todos esos aspectos comerciales pero tiene los biológicos también como un material que se defiende muy bien por ejemplo particularmente en las condiciones del este en las semanas más tardías y cosas por el estilo este no si ya estamos cerca de las 11 creo que hemos recorrido a ver si aquí hay algún otro ah tenemos una pregunta para hay un comentario que hace Alfredo Silveira dice considerando el comentario ante la respuesta a la pregunta de Emiliano la estoy diciendo Medellín ¿tolera más frío o tiene mayores posibilidades de escape a frío debido a su tamaño de panoja? una panoja más grande implica una floración más amplia lo cual lo hace menos sensible al frío puntualmente Alfredo creo entiendo 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 de acuerdo a las evidencias que he visto que tolera más al frío tolera más al frío no por una estrategia de escape sino por una cuestión genética y por allí Juan en algún momento nos ha hecho alguna especie de revelación de que en ese caso Merín es una cosa un poco rara entre las índicas y las japónicas en algunos análisis un poco más genéticos no sé Juan si querés hacer un comentario al respecto allí sí este aparentemente por los datos de secuencias genómicas que tenemos Merín parece tener como buenas proporciones de introgresiones japónicas o sea está casi que a medio camino de las dos especies de índicas y japónicas y hipotéticamente se podría podría digamos sería una cosa interesante para chequear estamos tratando trabajando una de las que se están llevando adelante es intentar mapear en qué parte del genoma están localizadas regiones que tienen que ver con la respuesta con la tolerancia al frío en reproductivo y bueno podríamos chequear o tratar de confirmar que Cimerín tiene regiones que aporten y que esas regiones vengan de japónica en todo caso el comportamiento parece ser así bien tenemos una pregunta también bien específica ahora para Martín López en Latitud que ya la encuentro y te la se las leo dice para Martín consultarle si el pulido de cada material se realizó previo al mezclado y luego se hizo la mezcla o si se mezcló en primera instancia es decir una mezcla en PADI y luego se procedió al pulido todo tuyo Martín bien gracias por la pregunta en realidad se analizaron las dos condiciones hicimos la mezcla en PADI y toda la elaboración que detallamos como si fuese un único cultivar y también elaboramos cada cultivar de manera independiente y mezclamos finalmente los blancos y a todas las muestras generadas tanto las que mezclamos en PADI como las que mezclamos en blanco se le hicieron después todos los análisis de comparación contra el cultivar puro de referencia espero que haya quedado claro bien bien impecable se nos cortó un poquito al final las últimas palabras de Martín pero creo que quedó claro en relación a que se se hicieron las dos los dos procedimientos mezclas a partir de grano blanco molinado ya y mezclas en PADI lo cual desde el punto de vista de la logística es una cuestión sumamente interesante ¿verdad? Daríamos por acá como el cierre a esta actividad primer webinario de la serie que tiene mañana que tiene mañana su continuidad con el webinario que nos va a estar presentando respecto a la temática del arsénico en arroz va a estar va a estar siendo comentado por Álvaro Roel y de vuelta entonces mañana temprano a las 8.30 estaría arrancando esta actividad les agradezco muchísimo por la participación por los comentarios por los aportes realizados a todos los panelistas particularmente a los fuera de la casa de Inia digamos pero bueno la participación de todos ustedes de todas maneras como saben estamos siempre disponibles para preguntas que nos quieran hacer el número de teléfono celular mío en particular está en el grupo de whatsapp que tenemos con el sector estoy abierto porque puede surgir una pregunta después encantado de la vida la respondemos intercambiamos estas ideas o si no por el mail que hoy ya se usa menos pero fp es arroba inia o rg es el mío en particular estamos disponibles siempre les mando un cordial abrazo y de vuelta les agradezco muchísimo la participación a todos los compañeros y a quienes desde la audiencia algunos ahora otros entrarán luego en otro horario más tarde seguir viendo esto las muchísimas gracias que tengan buen día un saludo y un saludo un saludo Gracias.